El triunfeno. El triunfeno. La acusadora. ¿Y el, el que queda? No. Osea, ¿y que quedas el brazo o no? Bueno, vos tenés que sacar, ¿qué hay? No miré, Miriam. ¿Qué hay? Dejame que el MIR es el MIR. Estaba contento por favor. ¿Y cómo los llenmanes son los dos? Ricardo. Ricardo. ¿Cuál? Ricardo. Es un un millón. Uno que ya está. Bueno, ¿por qué fue el sorteo? Bueno, buenos días En principio el Consejo de Liberance Se divide en dos cámaras Que una es la cámara acusadora y la otra la juzgadora Y dentro de la cámara acusadora, que son tres miembros Que está conformada por los concejales Iril, Maskin y Genovese Hay una comisión investigadora que son dos concejales de esos tres Entonces lo que se acaba de sortear en este momento Es la comisión investigadora, que son los que va a investigar Y va a constatar los hechos que son denunciados O que se presentan en la denuncia Bueno, teniendo todas las posibilidades de citar a testigos O a la misma persona que se denuncian o los denunciantes A fin de hacer una evaluación Hay 40 días de plazo Y en esos 40 días se saca un dictamen ¿Habiles o corridos? Corridos 40 días corridos A partir de los cuales Ahí sí ya la sala acusadora Tiene que ver si hay méritos Para que pase a la sala juzgadora Para iniciar el juicio político O lo desestima porque considera que no están dadas las condiciones Para llevar antejuicio Bien Iril y usted quedaron entonces como parte de los investigadores Exactamente Bien, ¿a partir de cuándo se van a constituir y van a comenzar la investigación propiamente dicha? Y los plazos comienzan ya O sea que nosotros Hoy mismo Hoy es viernes Pero así el lunes ya tenemos la resolución que nos habilita para comenzar a trabajar sobre la denuncia propiamente dicha Si bien es pública y uno más o menos tiene algún conocimiento Bueno, hay que ahondar bien en qué es lo que se denuncia y qué es lo que se pide en esa denuncia Y a partir de ahí, bueno, tomar todas las medidas de investigación tendientes justamente Corroborar lo que se denuncia y a ver si hay méritos como para iniciar el proceso de juicio político Bien Una vez que hay dictamen, puede haber dictamen por mayoría y dictamen por minoría Puede haber dos dictámenes, digamos Pero de todas maneras se necesitan dos votos positivos de la cámara acusadora Que son tres Exactamente Si los dos votos positivos dictaminan que se inicie el juicio, pasa a la cámara juzgadora Y si no, se desestima y se... Pasar two Exactamente